hola amigos bienvenidos otro día más a mi canal hoy vamos a hacer una petición del oyente esto va a ser un protege bolsillos para enfermera un protector de bolsillos para enfermera yo hice otra vez un un organizador de bolsillo que os lo dejaré por algún lado la etiqueta por aquí por aquí por aquí por algún lado dejar la etiqueta pero esto es más sencillo simplemente para llevar pues a lo mejor unas tijeritas pequeñas y los bolígrafos y cambiártelo rápidamente de la bata con sólo cambiar el bolsillo yo tengo aquí tres piezas tengo una pieza la que debe ser mi tela exterior que en este caso es plastificada es un algodón pero que está plastificado tengo una pieza de lo que va a ser el forro y tengo un trozo de entretela termoadhesiva de armar entonces la entretela termoadhesiva de armar mide esta ya veréis que esta costura muy sencilla pues mide 33 centímetros de alto por 9 de ancho vale por 33 por 9 y estas dos piezas miden 35 centímetros de largo por 12 de ancho lo primero que voy a hacer va a ser entretelar pero no voy a entretelar la pieza exterior porque está al ser plástico como yo le pongo la plancha mucho rato me quedo sin tela exterior entonces voy a entretelar el forro voy a centrar la pieza de mi pieza de entretela la voy a centrar y le quito el vapor a la plancha fuera vapor ya veréis que esto es una costura súper rápida y súper sencilla una vez entretelada mi pieza del forro las pongo derecho con derecho y si yo sujeto estas telas con alfileres que ocurre que a la tela plastificada le voy a hacer un boquete boquete que se va a quedar ahí vale entonces no utilizo no voy a utilizar alfileres sino pinzas estas pincitas que tengo de patchwork qué voy a ir a pasar un pespunte guiándome por la entretela y voy a dejar abierto aquí aquí por ejemplo aquí lo voy a dejar abierto de acuerdo entonces todo el contorno y esta abertura voy a utilizar una aguja para tejidos finos y voy a poner la puntada más larga que tenga mi máquina de coser para coser hules o plastificados la puntada más larga que tenga nuestra máquina ahora que ya le he pasado el pespunte por el contorno dejando esta abertura para poderle dar la vuelta voy a cortar las esquinas en chaflán sin llegar a la costura por supuesto y claro está pues le voy a dar la vuelta una vez que le hemos dado la vuelta lo vamos a planchar pero evidentemente no por el lado plastificado sino por el lado de la tela que no está plastificado y vamos a meter bien este doblez de aquí para que no nos asome una vez que ya tengo mi pieza dada la vuelta la voy a doblar por la mitad la voy a doblar por la mitad y la voy a sujetar con un par de pinzas a cada lado y ahora que lo tengo sujeto con las pinzas de esta parte superior le voy a doblar por ejemplo ahí está bien que son pues mira son 4 centímetros estos 4 centímetros primero lo voy a sujetar con unas pinzas y le voy a pasar un pespunte por aquí vale voy a pasar un pequeño pespunte por ahí voy a quitar voy a mover hasta aquí para que me estorbe menos y le voy a pasar aquí un pespunte de momento voy ya le tengo pasado un pespunte aquí entonces yo ahora voy a levantar voy a sujetar con mis pincitas y le voy a pasar un pespunte por aquí y otro por aquí nada más ni por abajo ni por arriba solamente desde aquí desde donde me permite esta costura un lado y el otro y ya está nada más y ya tengo terminado mi protector del bolsillo listo para que yo meta pues todo lo que pueda necesitar protegiendo el bolsillo de la bata y que cuando me quiera cambiar de bata solo tenga que quitar este no tenga que andar sacando siete bolis 200 lápices las tijeras etcétera sólo cambio el protector de bolsillo y listo las medidas finales son nueve centímetros de ancho por 16 y medio de alto porque no lo sé creo que son las medidas de los bolsillos de las batas de tal manera que tú metes el bolsillo aquí en el protector dentro del bolsillo y estas solapas la hija es por fuera del bolsillo vale esta solapita verde se queda por fuera del bolsillo de acuerdo y se queda apañadísimo y protegido el bolsillo y con todos vuestros bolis favoritos dentro para que no si a mí me roban el lápiz de papá noel me llevo un disgusto en fin y ya veis qué rápido y qué sencillo ha sido este protector no tenía mayor misterio lo único que algunos truquitos para coser la tela plastificada son utilizar la puntada más larga de vuestra máquina de coser y si os da muchos problemas poner un trozo de papel de seda por encima de la tela y coser todo coser la tela con el papel de seda para evitar que resbale y una vez cosido todo se tira el papel de seda se rasga y se quita y ya está ya tenéis vuestro protector cosido esto ha sido todo por hoy ya sabéis si os ha gustado clic en me gusta suscribiros a mi canal y compartido este vídeo por todas las redes sociales slitzvayt